Abro el cuaderno y te escribo esta canción Expreso lo que siento que sale del corazón Encerrado en mi cuarto yo sin ganas de salir Aquí me encuentro solo pensando en ti Pensando en esas cosas tan hermosas que han pasado Pues solo hay un motivo y el motivo es te amo Siempre que no te tengo extraño besar tus lindos labios Y esa carita de ángel que me tiene iluminado El tiempo ya ha pasado ocho meses a tu lado Sabes que te amo y nunca te olvidaré En mi mente y corazón yo siempre te llevaré Una linda historia de Juan y Sara De tus seres más flechados por cupido Tenerte a mi lado siempre es lo que Dios le pido Gracias por el tiempo que has estado junto a mi Teniéndote en mis brazos es como yo soy feliz Espero que te guste esta canción que hice para ti Para ti, nena Te amo 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 Te amo